Bueno, vamos a entrar en los momentos comerciales. La gente se la remolina, que ya habrá estado en cimiento, se va a armar la remolina, ay mamá ya me accidento. Un guardia tocando el pito, a la circulación, habrá dentro algún negrito que está bailando el bañón. Si no lo veo, no lo creo, Jesús que es sofocación, almacenes San Mateo, arman la revolución. Dicen los que lo entienden, si no lo veo, no lo creo, pero que barato vende, que baratito que vende, para los vende San Mateo. La gente cuando camina, camina tras un deseo, y sus pasos siempre en fila, al mártel de San Mateo. Dicen los que lo entienden, si no lo veo, no lo creo, Jesús que es sofocación, almacenes San Mateo, arman la revolución. Dicen los que lo entienden, si no lo veo, no lo creo, pero que barato vende, que baratito que vende, para los vende San Mateo. Sí señor, sí señor, sí señor, confesiones de señoras, almacenes San Mateo. Confesión de caballero, almacenes San Mateo, sería pañería, almacenes San Mateo. La mejor camisa, almacenes San Mateo, la mejor camisa, almacenes San Mateo, no lo veo, no lo creo, almacenes San Mateo, almacenes San Mateo. ¡Gracias!